En este video les voy a explicar todo sobre las residencias médicas en Argentina y cómo aspirar a ellas. El primer paso es tener el Documento Nacional de Identidad de Argentino o DNI. Este puede obtenerse por dos modalidades. La ventanilla única, que es la opción que posibilita al extranjero a solicitar el DNI en conjunto con la residencia argentina. Y este es el ideal para aquellos extranjeros que no poseen una residencia permanente o temporaria en el país. Si desean realizar el trámite, lo pueden hacer de manera virtual en esta página que les voy a dejar. El turno es totalmente gratis. Y existe el método tradicional, que es para estos extranjeros que ya cuentan con una residencia temporaria o permanente vigente. Cualquiera de estos trámites, en teoría, se tienen que demorar entre 30 a 60 días hábiles. El segundo paso es homologar el título de médico. Existen dos formas o dos modalidades de hacerlo. La primera es a través del Ministerio de Educación directamente. Aquí se convalidan los títulos de los países que tengan convenio con Argentina. Los cuales son la República de Bolivia, de Chile, de Colombia, la República de Cuba, de Ecuador, el Reino de España, la República de Perú y los Estados Unidos Mexicanos. La otra forma es a través de las universidades nacionales, las cuales van a revalidar los títulos de las instituciones que no poseen un convenio directo con la Argentina. En este caso, se va a tener que realizar un examen específico de convalidación. Y es con la Universidad de Buenos Aires. ¿En qué consiste una residencia médica en la Argentina? Es una capacitación en servicio, la cual se encuentra remunerada en salarios que van desde los 70 mil pesos argentinos hasta los 125 mil pesos argentinos. De 200 a 600 dólares. Y depende mucho este pago del año de residencia. Así es, R1, R2, R3 o R4. Y también de las guardias que se realicen. Las guardias son turnos de 24 horas que se pueden realizar externos a la misma residencia. Y esto solamente se puede realizar en el año 4 de residencia. O sea, en R4. Esta también es supervisada por médicos especialistas y docentes. Las plazas para concursar un cargo de residentes son ofrecidas por entidades públicas y privadas. Las públicas están a cargo del Sistema Nacional, llamado Sistema Único. Y el cual está anexado al Sistema de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. En cambio, las entidades privadas no dependen del Sistema Único, ni tampoco de la UBA. Por lo tanto, cuentan con exámenes y fechas particulares. ¿Cuándo se rinde el examen? La mayoría de concursos se realizan entre los meses de marzo y abril. Y las inscripciones comienzan en enero y febrero a través de sus páginas web. ¿En qué consiste el examen? Bueno, la selección de cada plaza se va a realizar por medio del resultado del examen. Y a partir del ranking o la posición que ustedes hayan sacado. En cuanto al examen, este va a estar conformado por 100 preguntas. Con un máximo de 50 puntos. O sea, 0.5 por pregunta. La duración del examen es aproximadamente de 2 horas. Por el sitio web se van a anunciar todos los rankings y demás actividades que se vayan presentando a lo largo de la residencia. ¿Cuánto dura una residencia médica? La duración de la residencia médica va entre 3 a 5 años. 3 años para las residencias de oftalmología y fisiatría. Y 5 en anestesiología o nefrología. ¿Qué título se otorga? Una vez realizada la residencia médica y finalizada, se va a entregar un diploma que va a acreditar la formación tanto académica como práctica correspondiente. Para los residentes que hayan realizado su especialización adjunto a la UBA, también se va a demostrar mediante un título y una acreditación correspondiente. ¿Qué título se otorga?